No estragues el momento Papi chulo como yo me muevo En la pista a su cielo te llevo Dime todo lo que tu sientas lo quiero De las noches calientes me acuerdo No me dejes aquí sola te lo pido Avanza voy ven aquí sin miedo Conmigo estás muy bien te aseguro Yo te quiero aquí conmigo No te fallas estoy contigo No estragues el momento Muéstrame ser tu movimiento A mi me gusta tu cuerpo Dale, dale, dale moreno Es solo divertimiento Muéstrame ser tu movimiento A mi me gusta tu cuerpo No estragues el momento No estragues el momento Tu mirada me cautivó Sin ti no tengo descanso ninguno Tu lo sabes guapo no te olvido pero Si no vienes no voy a seguir tu camino Tu mano en mi mano es como la quiero En tus ojos y en tu boca veo fuego Conmigo estás muy bien te aseguro Yo te quiero aquí conmigo No te fallas estoy contigo No estragues el momento Muéstrame ser tu movimiento Muéstrame ser tu movimiento A mi me gusta tu cuerpo Dale, 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 dale moreno No es solo divertimiento Muéstrame ser tu movimiento A mi me gusta tu cuerpo No estragues el momento No estragues el momento Muéstrame ser tu movimiento A mi me gusta tu cuerpo Dale, dale, dale moreno No es solo divertimiento Muéstrame ser tu movimiento A mi me gusta tu cuerpo No estragues el momento Muéstrame ser tu movimiento A mi me gusta tu cuerpo Dale, dale, dale moreno No es solo divertimiento Muéstrame ser tu movimiento A mi me gusta tu cuerpo No estragues el momento No es solo divertimiento 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 No es solo divertimiento